Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta tu bar, faltan amigos, falta confiar. Faltan abrazos, falta emoción, faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un botón, sobran políticos. ¿Conocen la expresión el huevo de Colón? ¿La conocen? Claro que sí, claro que lo conocen. El huevo de Colón es una cosa que aparenta tener mucha dificultad, pero resulta ser fácil al conocer su artificio. El huevo de Colón es una cosa que parece difícil hasta que entendés cómo funciona. Es mirar el problema con el diario del lunes. Parece que estando Cristóbal Colón en la mesa, con muchos nobles españoles, uno de ellos le dijo Señor Colón, incluso si vuestra merced no hubiera encontrado a las indias, no nos habría faltado una persona que hubiese emprendido una aventura similar a la suya. Horrible que digan eso, ¿no? Aquí en España, que es tierra pródiga, con grandes hombres, muy entendidos, sin cosmografía, en literatura. Colón puso carita de... claro. Pero no respondió. No respondió a estas palabras, pero pidió que le trajeran un huevo. Traeme un huevo. Lo colocó sobre la mesa y dijo, señores, apuesto con cualquiera de ustedes a que no serán capaces de poner este huevo de pie, como yo lo haré, desnudo y sin ayuda ninguna. Todos lo intentaron, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, se les caía, sin éxito. Y cuando le llegó el turno a Colón, ¿qué hizo? Lo golpeó contra la mesa, colocándolo sutilmente de pie. Maravilloso. Todos los presentes quedaron confundidos y entendieron lo que quería decirles Colón, ¿no? Que después de hecha y vista la hazaña, cualquiera sabe cómo hacerla. Muchachos, con el diario del lunes somos todos Colón. Este es el huevo de Colón, ¿no? De esta historia viene el dicho popular de que Colón fue el primer hombre que puso un huevo de pie. Y de acá se usa la expresión como el huevo de Colón para describir algo que parecía complejo, que parecía difícil y que resulta simple y sencillo, una vez entendido. Tengo que mostrar mi profundo malestar por la decisión adoptada ayer por el gobierno argentino respecto a la empresa Repsol YPF. El gobierno condena con absoluta energía la arbitraria decisión del gobierno de la República Argentina de expropiar las acciones que Repsol tiene en la mercantil YPF. Esta medida arbitraria rompe el clima de cordialidad y amistad. Hay gente que ha invertido bajo aquella premisa, pues se cumpla la premisa. Si no, se estará engañando al mercado y no se estará dando seguridad. Bueno, hoy resulta que en España todos se creen Cristóbal Colón. Hoy resulta que en España todos son Cristóbal Colón. Hoy resulta que en España está el huevo de Colón. Claro, ahora es fácil ser Colón porque saben cómo hizo, ¿no? Para dominar, para someter, para explotar y para vaciar a dos de las tres Américas. Nada menos. Dos de las tres Américas. La otra se encargó Inglaterra y Francia, ¿sí? Sin embargo, los españoles se chocan por primera vez con la conciencia de un pueblo. Salvo Macri, ¿no? Que es el único tipo en la Argentina, Macri y su tropa, que no está de acuerdo con esto. Es el único. Salvo Macri, los españoles se chocan por primera vez con la conciencia de la gente, de un pueblo. Yo creo, ¿no? No todos, obviamente, pero en la Argentina, por fin, una amplia mayoría va entendiendo, vamos entendiendo que no queremos repetir la historia por tercera vez. Hubo una colonización hace 500 años. Hubo una recolonización o neocolonización hace cuánto? Veinte, veintipico, ¿sí? Y al parecer, creo, ¿no? Salvo Macri, ya no estamos dispuestos como nación libre, justa y soberana a sufrir una tercera. Salvo algunos que son amigos de Rajoy y de José María Aznar y les gusta y hacen congresos del Partido Popular en la Argentina. Bueno, es muy importante que entendamos lo que quiere decir neocolonialismo, neocolonialismo. El neocolonialismo es el control indirecto que ejercen las antiguas potencias coloniales sobre sus antiguas colonias. En sentido amplio, los estados hegemónicos sobre los estados subdesarrollados. El neocolonialismo es diferente al colonialismo, que se caracteriza por un control directo. No, en el siglo XIX nos controlaban con la fuerza militar. Estaban los birreyeses con los milicos, ¿no? Estaba ocupado el país. En el siglo XXI, XX y XXI, nos controlan empleando la dependencia cultural y económica, sobre todo económica. Ayer eran las armas, hoy son las empresas. Lo que pasa es que no lo vemos. Se llama soft power, ¿sí? Poder blando. Antes era hard power, poder duro. Estoy acudiendo a Joseph Knight, un politólogo brillante, júnior. ¿Sí? Ayer eran los cañones, hard power. Hoy son los recursos, soft power. Ayer eran las carabelas, hard power. Hoy son las filiales, soft power. ¿Sí? Es la misma invasión cultural, política y económica. Una directa, la otra indirecta. Una se percibe, porque se ve, la otra es imperceptible. YPF. Cuando digo YPF digo Repsol, obviamente. Telefónica. Santander, Río. Por suerte no los tenemos oficiantes. Endesa. Iberia. Marsans. Bueno, lo lamento. Por eso, despertar y no sentir miedo de que se enoje la, ¿cómo es que le llaman? Madre patria. Que a Maxi no le gusta, madre patria. Pero está bien, ahora lo charlamos. De que se moleste el rey, de que se enfurezca la metrópoli. Es fundamental para alcanzar una verdadera soberanía política e independencia económica. Con control estatal, señor Brufau, va a operar un milagro porque vamos a producir más. Todo aquello que usted no producía, porque invertía en otro lado, en negocios de corto plazo, en estaciones de servicio que parecen shopping center. A ver, es cierto, hay demasiadas cosas mal. Esto también es verdad. Hay demasiadas cosas fuera de lugar, hay demasiadas cosas para discutir con el amigo Chichilov. Primera pregunta, ¿por qué se expropia a Repsol y no se toca al grupo Pettersen de las familias que nacen? Primera pregunta, ¿por qué no se reconoce que la argentinización ideada por Néstor resultó un fracaso? Segunda, tengo miles. Podría preguntar también, ¿por qué poner como interventor de YPF, nada menos que ha debido, que es el símbolo del fracaso de la política energética de la última década? Sí, tengo más. ¿Por qué no nos explican cuáles son las empresas privadas que van a venir acá a hacer las inversiones para las excavaciones petroleras? Sí, tengo más. ¿Por qué tuvimos que llegar al déficit comercial en la balanza energética para tomar la tardía decisión de recuperar YPF? Miles de preguntas que le haría a Cristina, que le haría a la señora Presidenta, al señor De Vido, al señor Kichilov. Sin embargo, la decisión de fondo ya está tomada, y aunque es tardía, es una muy buena noticia para la Argentina. La decisión de fondo. Vamos al fondo. No es estatizar, es recuperar el control de YPF. La va a gobernar el Estado Nacional, va a tener participación de las provincias, y se va a financiar además con capital privado. Es el modelo Petrobras. Es el modelo noruego. Es lo que hay que hacer en el siglo XXI, está claro. Es todo lo que no se venía haciendo. Ni leninismo bobo, quiero decir, ni capitalismo salvaje. Ni la vieja izquierda ultraestatizante, ni la mano invisible del mercado. Por eso lo más importante ahora es perderle el miedo a la reacción del imperio. ¿Sí? Nos van a amenazar, nos amenazan. Ahora lo van a escuchar, Eduardo. Con echarnos del G20, con juicios millonarios, creo que 10.000 millones de dólares, hoy pidió Gruffó. Tenemos que entender que son amenazas propias del huevo de Colón, muchachos. Del huevo de Colón. El centro, molesto, fastidioso, incómodo, indignado, porque la periferia, con un poquito de vergüenza, y otro poquito de dignidad, en algún lugar había, por fin se le reveló. Ya no más Pinta, ya no más Niña, ya no más Santa María, ya no más Santa Repsol. Habrá llegado el momento de reencontrarnos entonces con YPF. La calle más larga, el río más ancho, la fina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran con equipo, alpargata, soda y alfacores. Las huellas digitales, los dibujos animados, que hoy coqueían, los Gatti, Barreda, Monzón y Corderas también, matan por amor. Ya no veces los judíos, criosos, polacos, indios, negro, cabecita, pero con pedigas francés. No somos de un lugar, ya no y propano a la vez, mi futuro me hace confusión. ¡La argentinidad! ¡Al palo! ¡La argentinidad! ¡Al palo! ¡La argentinidad! ¡Al palo! ¡La argentinidad! ¡Al palo! ¡Es duda, es duda, es duda! ¡Por ahora es duda! ¡Hasta!